Música Van muchas veces que me brindas tus desprecios Voy a aceptarlos porque es todo mi tesoro Después de todo como dijo aquel gran sabio Odio y amor son cuernos del mismo toro Música No comas pato sin haberlo desplumado Ni me presumas con la piel de un oso vivo He visto torres que hasta el suelo se han caído Yo soy muy pobre pero no soy tu mendigo Dame luz verde corazón dame luz verde Para llegar a donde ocultas mi cariño Con un besito que me des me das la gloria Es el gran sueño que he tenido desde niño Yo sé que el naipe es la ruina del que juega En cualquier mesa codicándose en su suerte Quien juega limpio de seguro limpio queda Y solo sabe maldecir su mala suerte Música En el recuerdo del perchero están colgados Los desengaños que en el mundo yo he tenido En un ladito en un ladito tu retrato está colgado Vete con tiempo porque voy por tu camino Dame luz verde corazón dame luz verde Para llegar a donde ocultas mi cariño Con un besito que me des me das la gloria Es el gran sueño que he tenido desde niño Música Música Música